intentan echarlos a pelear, perdón por la expresión como gallos de pelea, a Citlal y Hernández y a Ricardo Monreal porque parecería que lo quieren minimizar todo esto, a un pleito entre Citlal y Hernández que dice que tiene diferencias con Ricardo Monreal y que no comparte su visión en torno a la marcha y obviamente sobre el tema de la reforma electoral y Ricardo Monreal responde en un chacaleo ahí entre los medios de comunicación, pero todo esto se da también cuando el periódico El País publica que Ricardo Monreal estaría negociando con el PRI, el PAN, el PRD y hasta con Movimiento Ciudadano su candidatura para el 2024, a pesar de que Ricardo Monreal lo niega y dice que es otra campaña, otro ataque contra él, es importante escuchar a la secretaria general de Morena, Citlal y Hernández, posicionarse sobre esto, Citlal y qué dices ante esto que publica el periódico El País y una defensa tan, con mucho respeto, tan simplona del coordinador de los senadores de Morena. El coordinador ha salido a decir que es falso, que es parte de este ataque que él señala contra él, yo lo que te puedo decir Vicente es, llevamos cuatro años, yo por supuesto no he estado dos en el Senado, recién volví, pero llevamos cuatro años con un grupo parlamentario que ha acompañado al presidente de la República, hemos aprobado todas las reformas legislativas de la cuarta transformación y ha habido la disciplina que se necesita en cualquier grupo parlamentario, a pesar incluso de que muchas veces ha habido posiciones personales que incluso se han respetado en cuanto a votos particulares, que no pongan en riesgo esa mayoría que acompaña al presidente. En ese inter, bueno, por la apertura del 2018, pues tenemos senadores como Lili Tellez que llegaron con el voto de la transformación y que decidieron quitarse la máscara e irse no solo a la derecha, sino a la ultraderecha, y bueno, o senadores como el senador Pech, que tristemente se fue a Movimiento Ciudadano tras no ser candidato en Quintana Roo. Creo que es normal en la vida legislativa que tras seis años se van cambiando o se van sacando las máscaras o los intereses creados a veces suelen ser más poderosos, el parlamento como un espacio para hablar con otras fuerzas, pues a veces el presidente luego dice que los espacios legislativos son un antro, ¿no? Entonces, a veces en estos espacios, pues hay intereses, hay diálogos, hay tentaciones, y bueno, yo creo que hay que tener muy firmes las convicciones para saber que ser senador es representar a un proyecto, representar a una entidad, representar al pueblo, más en estos tiempos. Evidentemente ha habido tensiones, y yo he respondido a la prensa. Yo trato de ser muy responsable, Vicente, de decir lo que pienso en los espacios donde corresponde. Sin embargo, lamentablemente en el Senado es una constante que las reuniones previas que tenemos entre el grupo parlamentario se filtran a la prensa, o se filtra una parte de las cosas que hacemos o decimos. Y por eso es que hace poco, haciendo una conferencia de prensa con varios senadores, para llamar a marchar, para llamar al pueblo de México a marchar e informar que nosotros íbamos a marchar con el presidente, pues hubo una serie de preguntas y cuestionamientos de medios que tenían información sobre esa reunión previa, o una parte en la que señalaban que había algunas diferencias. Y yo soy muy sincera porque lo he dicho en público y en privado al senador Ricardo Monreal. Yo respeto al senador como un hombre profesional de la política, respeto que varios años ha acompañado al presidente de la República, respeto que como coordinador ha tenido una gran habilidad para sacar adelante las reformas de la transformación, pero no comparto, y es difícil decirlo porque la ciudadanía nos pide una posición, no comparto esta cercanía, mayor cercanía a la oposición, se entiende que él tiene que dialogar como presidente de la Junta de Coordinación Política con todas las fuerzas, pero no comparto, y tampoco somos tontos en hacer lecturas políticas, esta cercanía a la oposición y este distanciamiento por lo menos discursivo del presidente de la República, de la reforma electoral, etcétera. Dicho eso, pues creo que es público que varios senadores no compartimos eso, respetamos que es el coordinador y se agudiza que como es coordinador, pues nos incomoda a veces saber que nuestro coordinador, el coordinador del grupo parlamentario del Senado con la mayoría de Morena que llegó al poder gracias al voto que nos dio la gente para implementar un proyecto de transformación que encabeza López Obrador, pues que el coordinador esté en disonancia en varios temas con Andrés Manuel, no porque no tenga derecho a expresarlo, eso creo que se respeta, pero como coordinador asumes una responsabilidad, asumes pues la conducción y la voz, digamos, de todo un grupo, y bueno, eso yo he tenido oportunidad de decírselo en estos días, no quiero entrar en confrontación con él, a mí me parece que cada una y cada uno somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de nuestra trayectoria, para mí es un momento de definición, porque estamos a dos años de que se acabe el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una batalla abierta con dos proyectos de nación, con intereses creados de un lado, Claudio Quis González, el viejo régimen, entiéndase, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, algunos organismos autónomos, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, los grandes empresarios que no han pagado impuestos, la derecha global, la derecha continental, que se ha dado cita para tener un encuentro fascista, o sea, digamos, y el nuevo momento geopolítico que vive el mundo, mientras en Europa hay crisis por la guerra, hay una crisis energética por la privatización de los combustibles, de la energía, en América Latina hay un nuevo ciclo progresista, hay resultados de México, que no es cualquier cosa, yo fui presidenta de la Comisión Interparlamentaria México-Unión Europea, y los eurodiputados me decían, es que es muy importante lo que está pasando en México, porque si México logra cimentar un proyecto alternativo al neoliberal, es la prueba ante el mundo de que sí hay una salida al neoliberalismo, porque con todo respeto no es lo mismo lograr implementar un proyecto de bienestar o de cambio en un país chiquito o en un país lejos de Estados Unidos. México es geopolíticamente estratégico, estamos abajo de Estados Unidos, es un país enorme, es un país muy poblado, Entonces, bueno, perdón por excederme, pero en todo ese contexto global, regional, continental, nacional, histórico, aun cuando tenemos derecho a diferir en este proyecto y aun cuando pudiéramos tener distintos puntos de vista, me parece que es muy claro el echar hombro al presidente, el acompañar y arropar cada vez con más fuerza el proyecto de transformación, que además respalda mayoritariamente el pueblo y que además llegamos nosotros a ser senadores, no por solo nuestro trabajo, nuestra trayectoria, nuestra cara bonita, llegamos a ser senadores fundamentalmente porque Andrés Manuel López Obrador estaba en la boleta. Entonces, en ese contexto, pues no resulta complicado mirar estas distancias del senador solo como una postura personal. Pero te puedo decir que yo respeto sus posiciones y yo sí quisiera llamarle a la militancia, a los simpatizantes, a los usuarios de redes sociales, a respetarnos. Creo que no hay que darle pretexto a nadie para justificar cualquier cosa. El pueblo observa, el pueblo nos mira, el pueblo nos exige, el pueblo cuestiona nuestros comportamientos, sabe cuando estamos acompañando genuinamente y sabe cuando hay otras cosas intermedias o se nota, digamos, que hay otros intereses. Yo creo que son momentos de definición. El coordinador ha dicho, yo estoy con el pueblo. Bueno, pues yo creo que la mayoría estamos con el pueblo de México. Y en ese sentido y en este contexto, bueno, él ha decidido atender su responsabilidad como coordinador o como presidente de la Junta de Coordinación Política e ir a España. Otros hemos decidido atender nuestra responsabilidad militante, nuestra responsabilidad con un proyecto de transformación e ir a la marcha. Y vamos a ver qué pasa, Vicente, porque yo no quisiera, por supuesto, como dirigente morena, queremos la unidad, queremos la capacidad de ponernos de acuerdo incluso en las diferencias, porque sabemos que también tenemos varias batallas electorales hacia adelante y queremos que todo el mundo siga y que todo el mundo encuentre espacios para el diálogo, para diferir, para construir acuerdos en torno al proyecto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa hacia adelante, lo que pasó, lo que se filtró en el país, pues por supuesto alimenta esta serie de dudas, de tensiones, de por qué Ricardo Monreal ha decidido tener estas distancias del presidente. Pero no quisiera meterme en eso, él ya salió a decir que es falso. Pero al final vamos a ver qué pasa hacia adelante. Yo lo que hoy es real es que los senadores hemos acompañado al presidente y ojalá así sea en su gran mayoría hasta el último día del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si no lo digo, se me hace cáncer y como mi pecho no es bodega, debo de decir, soy provocador. Ni modo, soy provocador. Voy a darle lectura a tu llamado al respeto a los usuarios de redes sociales para no darle pretexto a nadie. No le demos pretexto a Ricardo Monreal para que se tire al piso y después salga como el candidato del PRIANREDMC. Entendió el que entendió. Me corriges si gustas, Citlali, porque ahí está el gran debate y yo no me puedo quedar callado ante esta situación. Pero debo de decir que también, para cerrar, Citlali Hernández, senadora, secretaria general de Morena, veo con alegría, con emoción y con beneplácito que se haya organizado en el Senado el foro Infodemia y Lawfare, Estrategias Políticas por la Verdad y la Justicia. Veía que participaban, entre otros, Beatriz Contreras Castillo, corresponsal de la revista Polemón y también amiga de esta familia sin censura. Porque en este momento histórico es importantísimo hablar de las noticias falsas. En momentos en que hacen foros los del INE con Lorenzo Córdoba al frente, con puros medios afines y se queja de las ocho columnas en la jornada y se queja de los que exhibimos los dispendios en el Instituto Nacional Electoral. En este momento histórico también hay que señalar que hay campañas, por ejemplo, de Denise Dresser que acabamos de exhibir hace unos minutos diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es adicto a la atención más que a la democracia y que va con el espejito a espejito a la marcha del domingo, entre otras cosas. Pues creo que es importante también señalar la infodemia, la lucha de las narrativas y las noticias falsas, sobre todo en redes sociales Citlali. Sí, mira, solo comentaré algo breve sobre lo que decías del senador Ricardo Monreal. Él ha señalado que hay un ataque sistemático hacia él y ha mezclado con el tema de las corcholatas y demás. Yo creo que no, yo tengo una opinión personal sobre cómo la ciudadanía está al pendiente de lo que hacemos y hay una exigencia muy grande de que estemos acompañando al presidente de la república. Pero por eso hago este llamado, porque me parece que si el senador se siente agredido y ahí está, pues un poco como lo dijiste, ¿no? Entonces creo que hay que observar y hay que ver qué pasa. Sobre lo otro, pues es importante, Vicente, yo creo que la gran batalla, yo lo pienso así, el viejo régimen utilizó la mentira, la decepción de excepción en la política, un poco lo que decía Jaime hace rato, la compra de votos, el fraude electoral para mantenerse 80 años. En esos 80 años en los que gobernó el PRIAN, además de haber tres fraudes electorales en el 88, en el 2006 y en el 2012 con esta gran compra de votos que hizo Peña Nieto, hubo pues una serie de, digamos, de justificación del viejo régimen, la gente decía, bueno, todos los políticos son iguales, el cambio está en uno mismo, yo no vivo del gobierno ni de los políticos y si todos son iguales, algún sector de la población pensaría, pues voy a votar por el que más me ofrezca dinero, más la propaganda, el marketing, es decir, entre otras cosas, el control, el poder, la manipulación, el viejo régimen se sostuvo 80 años por eso, hubo muchas resistencias en ese, en todo ese tiempo y en 2018 por eso es tan importante la celebración del domingo, por primera vez rompimos, digamos, ese, ese pacto político que los mantenía en el poder y que no importaba si ahora era el PAN, terminaba siendo lo mismo, por eso es que ahora y los medios de comunicación siempre estuvieron en contra de nuestros movimientos, algunos, los grandes medios, entonces creo que cuando llegan los gobiernos progresistas al poder se vuelve mayor la disputa por la verdad, es decir, en esta idea de que la democracia es lo que diga el pueblo, en la democracia ligada al viejo régimen se busca un control del pueblo para que la gente salga a votar y se mantenga el status quo, lo que el presidente ha ido haciendo desde el día uno de su gobierno es realmente quitarle el poder a los poderes fácticos y regresárselo al pueblo de México. En ese inter, por supuesto, nuestro movimiento avanza y va a vencer mucho más si hay una revolución de conciencia, si la gente cada vez se informa más, cada vez adquiere más memoria histórica, se politiza, etcétera. ¿Qué ha utilizado entonces la derecha y por eso la marcha de lo del INE para ellos es un triunfo porque por primera vez pudieron movilizar un poco? Pues el miedo, la mentira, noticias falsas avaladas por los medios, por los grandes medios de comunicación, las corporaciones y por los comentócratas, ¿no? Construyendo esta narrativa y esta falsedad de que queremos destruir al INE, de que queremos destruir la democracia, de que queremos instaurar la dictadura castrochavista, lo que sea que ese sector que marcha se imagine. Entonces, bueno, hablar de infodemia, hablar de fake news, hablar de cómo se judicializa la política para sacar a personas de la contienda electoral, es fundamental porque es lo que ya se ha hecho en América Latina para tratar de derribar gobiernos progresistas, porque es lo que se intenta hacer acá, solo que acá afortunadamente hemos tenido un genio político en la presidencia y Andrés Manuel López Obrador además de gobernar cada día, paralelamente disputa políticamente con ese viejo régimen que quiere regresar. Entonces, creo que es importante y por eso, no lo digo como guayabazo, Vicente, yo siempre lo he dicho, por eso espacios como el tuyo son tan fundamentales porque en este despertar de conciencias la gente no cree en Televisa, no cree en TV Azteca, no cree en esos grandes medios, en los grandes, entre comillas, grandes columnistas y entonces está buscando espacios para informarse, espacios reales donde encuentre información, donde no haya censura, donde se hable de lo que la gente quiere conocer y por eso sin censura y otros espacios se han vuelto pues de cabecera para un sector amplio de la población que quiere informarse. Sin embargo, bueno, toca seguir informando, politizando. A mí me da tristeza ver algunas voces que se creen fifís y que son profundamente aspiracionistas decir que el INE es privado y que por eso está bien que Lorenzo Córdoba gane 300 mil pesos o a esta señora que le gritó indio patarrajada al presidente y cuando ves un video pues resulta que ni siquiera aspiracionista fifí, realmente es una persona de bajos recursos. Entonces, cuando ves eso, yo sí creo que como militantes tenemos la obligación de cada vez informar más a algunos sectores. Pero cuando ves a Roberto Madras o Alba Esther Gordillo y otra serie de intereses creados, pues esos nunca van a cambiar y se entiende que quieran defender sus intereses. Pero bueno, tenemos que seguir informando y por eso esta marcha del domingo 27 va a ser muy importante porque va a ser una expresión del pueblo en su máxima celebrando contentos por lo que significa cuatro años por fin de un gobierno de transformación y de gente consciente que en eso vamos ganando en la disputa por la verdad. Pero bueno, del otro lado hay millones de pesos, hay grandes medios, hay académicos que tratan de avalar sus mentiras, etcétera. Yo te agradezco Citlaly Hernández por la confianza, te agradezco por siempre cumplirle a la audiencia de Sin Censura y no me queda más que decir allá nos vemos el domingo en El Ángel o en El Zócalo, Citlaly. Sí, allá nos saludamos Vicente, espero que nos encontramos, me dará mucho gusto. Gracias, Citlaly Hernández, la senadora Citlaly Hernández, también secretaria general de Morena, hablando con nosotros sin censura.